Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo anterior vimos este pequeño setup para blogging que la verdad estaba muy bien para empezar. Ahora ya subiríamos un poquito más de nivel y en lugar de utilizar un selfie stick, utilizaremos un gimbal. La verdad es que el gimbal va muy bien. Es un dispositivo que te permite tener el móvil y con el joystick poder mover la dirección del teléfono o también lo podemos hacer de forma manual con la mano. Lo chulo de esto es que nosotros podemos estar corriendo o podemos estar saltando o lo que sea y la imagen siempre va a estar estabilizada. Este dispositivo de aquí es el Osmo Mobile de la marca DJI. Es un estabilizador de imagen de tres ejes, que aquí tenéis uno, dos y tres, que permite una total estabilización. Porque considero que este es el siguiente paso y es muy bueno. Bueno, vale, antes de nada, este estabilizador de aquí hoy en día ronda los 40-50 dólares. Es genial, la verdad es que no necesitáis más y no hace falta que sea de esta marca en concreto. La verdad es que hay muchísimas más hoy en día y todas son buenas. Casi todas tienen el joystick para mover la cámara, algunos tienen configuración Bluetooth para utilizar el zoom, hay diferentes modos de grabación, algunos tienen incluso aplicaciones. Pero este en concreto me encanta porque tiene una función muy chula. Tú puedes colocar el gimbal con un trípode que tenéis aquí el anclaje de rosca de media pulgada y dejarlo estático, dejarlo quieto. Y nosotros podemos decirle a la aplicación que nos haga un seguimiento a nosotros. Esto nos permite dejar la cámara en un sitio fijo y nosotros irnos desplazando por su entorno que la inteligencia artificial lo que hará será seguir nuestro movimiento. Las mismas ventajas que el prototipo anterior que os he enseñado es que tienes una cámara con pantalla que puedes verte a ti mismo, puedes usar tanto la cámara frontal como la trasera y de esta manera tienes dos cámaras en una. Como siempre tienes otra mano libre y con esta tienes una estabilización genial. Que la verdad para vlogging a lo mejor no sería la mejor opción, pero sí que para tener tomas de deporte o de acción sí que es necesario un estabilizador de imagen para que no salga el resultado muy móvil. Me acuerdo que cuando compré este estabilizador de aquí valía muchísimo más. Lo que hice fue modificarlo y ponerle aquí un trípode. De esta manera colocarlo donde quisiera. Sí que es cierto que en sitios planos, en una mesa o en el suelo, tiene un equilibrio perfecto. De acuerdo, o sea que no os preocupéis en absoluto si no tenéis un trípode. Pero justamente unos años después sacaron la versión número 5. Y la versión número 5 es esta de aquí. Y que como podéis ver hay algunas mejoras más. Es más finito, más portátil, lo puedes doblar. Y haré un vídeo que os dejaré aquí arriba explicándoos cómo funciona. Pero me parece curioso que utilizara yo un trípode aquí abajo y que más adelante los de DJI acabarán poniendo un trípode también ellos. Esta opción de aquí vale tres veces más que esta de aquí. Pero como os he dicho, vamos en ascenso. Esta serie es para encontrar el mejor setup de blogging para cada usuario. Así que yo os recomiendo este si tenéis ya unos 40, 50, 60 dólares en el bolsillo. Y optéis por esta opción. Nada más familia, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.